Vamos con todos los panas, el Henry, el Chema, Riego Ojo, vamos Ahorita vamos a saltar un Ox Ahorita vamos a saltar un Ox Bueno gente, no sé cómo se escucha La verdad por el ¿Cómo se llama? Por el aire que vamos Pero ahorita vamos a una aventura Ah, mis leyes Espérenme, permítanme, permítanme Vamos a una aventura, vamos a ir a pescar Aquí con todos los compas que ya les acabo de mostrar Y pues nada, vamos a ver ahorita que sacamos Aquí traemos todo el equipo, las cañas Primero a ver si llegamos vivos Primero a ver si llegamos vivos Si no nos atoran los estatales o algo Porque andan todos encapuchados los compas Y pues nada, ahorita a ver cómo sigue la ventura Hoy día Llegamos aquí al pollo loco de nuestra localidad Vamos a comprar unos Como 60 por persona, ¿no? Vamos a hacer la compra de unos pollos asados Para llevar algo de comer Porque luego se está cabrón el hambre, ¿verdad? Miren, aquí andamos Este es un libre ambiente Andamos en la entrada de Ciudad Mantra En un video anterior Le mostré lo que eran las letras Las letras están hacia Como por aquí se ve Pero ahorita hay mucha luz Pero por ahí están las letras de Ciudad Mantra Que les mostré ya de noche Que se veían muy bonitas el color Y ahorita aquí andamos haciendo cuentas Para hacer la compra de los pollos Aquí andamos en el pollo Acabamos de hacer el pedido Aquí en este pollo Que está aquí en el libramiento Miren si pueden observar Voy a poder observar los pollitos Estos canalitos de riego aquí En esos canales se habían visto avistamientos Se habían hecho avistamientos de cocodrilos Más adelante en lo que es esta zona Cruzando este libramiento Yo había visto lo que había sido un cocodrilo Íbamos en bici porque había un caminito Iba en bici con un amigo Y se escuchó donde como que salpicó el agua Y pudimos apreciar lo que era la cola de un cocodrilo Pero ya se han hecho varios avistamientos En estos canalitos de riego Que son urbanos Más que nada Y se hace raro Porque aquí pasan muchos carros Muchas cosas Y aún así siguen saliendo en estas áreas Muchas gracias Llegamos aquí los pollos ¿Los echamos ahí enfrente o qué? ¿Eh? ¿Me lo llevo adentro? Sí, ¿no? ¿Los echamos adelante? O sea, es lo mismo Llegamos todos listos Pero sabristas, agua, hielos acá abajo Para los que saquemos Y ahorita vamos a agarrar carretera Para ir a nuestro destino de pesca, señores Aquí vengan estos pollos Estamos buenos Despachan bien, ¿eh? ¿Le preguntaron dónde vamos a ir? Bueno, gente Pues aquí ya vamos llegando A lo que es la bocatoma Vamos llegando En este es el municipio de Gomas Farías Ya es Gomas Farías en esta zona Y pues aquí ya vamos entrando No les grabé un poco la carretera Porque veníamos muy fuerte El aire muy fuerte Entonces no podía grabar Los mininos ¿Los mininos? ¿De dónde los mininos? El minino, mira el minino Aquí traemos el guacho El corte de guacho Cierra en esta zona Y pues aquí ya Ahorita vamos a ir más hacia adelante Para ir hacia nuestro destino de pesca ¿Vamos a tardar más en darle y la pesca? Sí, güey Bueno, chavales, aquí ya vamos entrando a lo que es la bocatoma Esta es la entrada aquí donde pueden ver el anuncio verde Y aquí estamos llegando Si saben leer, ahí puede decir Si saben, si saben, miren aquí está Ahí está el anuncio, ahí está la bocatoma Aquí ya es el inicio de una aventura más De pesca ¿En este canal? El guacho, el minino Güey, chavales, güey Güey, chavales, güey Es que son fechas, güey ¿Tú conoces, güey? Sí Sí ¿Qué será Juan, güey? Sí, pues ahí está su moto, ¿no? Ah, no, espérate No está su moto Ah, no, sí Sí Bueno, gente Aquí ya llegamos Sí Sí Ahí anda esa anteaguilla Aquí adentro Aguas, 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 aguas Aguas, aguas No te vayas a caer Mira, güey Bueno, miren, aquí tenemos un caballo También Hay de todo en esta zona Ahí se puede ver muy clarita el agua Aquí ya viene toda la plebada Con todas las cosas, chavales Aquí vamos a comer Proceder a comer el pollito Que compramos ahí en el pollo loco Versión mante ¿Algo que quieras decir, DJ Chamelo? No, pues ahorita El día de mañana Los espero con el video de fin de año ¿No está grabando, pa? Miren qué rico se ve el pollito ¿Estás grabando? Sí ¿Es una... También le voy a hacer, miren, tutorial Agarro su piecita de pollo Lo desmenuzan tantito Miren, aquí lo echan Uff Eh, Santiago ¿Qué te voy a comer? Eh, Xavi Uff, ¿qué? Aquí traigo la mochila ¿Qué puede golpear un poco? Abren la salsita con la boca Hasta la Por favor Aquí viene otra Agarra, agarra Alas, está bien picosa Está bien buena A ver Le echamos salsita aquí al taquito Uff Aquí hay salsita, padre Dame la, dame la, dame la Ahí hay otra Agarra, no otra, di una vez Miren, ojo, chaval Nada mejor que esto, miren En la naturaleza Cantaba la chavales Eh, nos falta hacer la La oración La oración Dar gracias al señor Que nos está permitiendo este día Amén Ya estamos terminando Lo que es la comida Aquí mi compañero Río Se anda aventando la misión Ay, perro No quiere salir No quiere que lo graben Es el hombre misterioso Bueno, pues ya andamos aquí Ya los otros compas Se fueron hacia la aventura Por el otro lado Ahorita vamos a subir Este kayak Ahí anda arriba Juan El compa de aquí Un saludo para YouTube Juan Aquí Juan se dedica a rentar Kayaks aquí en la Bocatoma Para cuando vengan Luego, luego de la entrada El Pedregal ¿No se llama aquí? Sí, coño Pedregal Aquí en Cuarto Luego de la entrada Hacia la derecha le dan Aquí está Juan Y los atiende Más baratos que todos Los demás que están aquí Los demás dan más caro Y No es compa Juan ¿Sí o no? Ahí está Lo avientas poquito para atrás Y ya me subo Así mero Así mero Que no te mueva mucho Ok Uy güey Voy así Yo lo empujo Ah, ok Ahí está Ya está güey Ahorita De rato nos vemos A cuatro Este güey en Cuarto se fue Porque quería ir ahora ¿Sí pusiste las cañas Allá atrás Como arriba? Bueno gente Pues aquí ya vamos Adentro en el calla Creo que A ver aguante Pero está aquí Ya vamos en el calla Aguas ahí Henry Con la cabeza Dale Gracias pana Vamos en la aventura Del calla Del día de hoy Chavales Es un lugar muy bonito Aquí la Bocatoma Les invito a A venir Darse una pasada La verdad pues No se gastan mucho Porque de Ciudad Mante Hacia acá la Bocatoma Son a lo mucho Unos 40 minutos Y todo es de carretera Nada más se agarran Unos como 100 metros No como unos 400 metros De terracería Pero pues no está Fea el camino O sea Mis compañeros han entrado En carritos chiquitos Golf o Mazdas pequeño Y pues no se batalla Nada Y la verdad Les digo Aquí por ejemplo El calle costó Nos va a costar Alrededor de 120 pesos Por dos horas Y pues La aventura Nunca Depara Bueno gente Aquí llegamos A un claro Déjenme decirlo Bonito claro Miren aquí Unas cascadas Bonitas Ahorita me lleva Tanta agua Pero aquí Estas cascadas Se ponen muy bonitas La verdad que Aquí está muy hondo Miren para allá Por donde veníamos Por aquel lado Para allá Están nuestros amigos Y aquí vamos a hacer Ahorita lo que voy a hacer Voy a preparar las líneas Que aquí mi amigo Atrás trae las cañas Diga las cañas Y los aditamentos Que le vamos a poner Pero miren Que bonito lugar En lo que andamos pescando Vamos a usar El pro señores El de costumbre Con el que siempre Hemos sacado bonitos Ejemplares Vamos a darle Con este Se lo voy a instalar A esta caña Ahorita vamos a ver Que sale Los demás compas Que aquí andan Cruzándose los weyes Ahorita les vamos a También mostrar Las tomas Que agarraron ellos También estaban grabando Desde dos puntos de vista Diferentes de la aventura Que lo vamos a hacer El día de hoy Está hondo ahí No No hay cocodrilos Ni serpientes Se levantó Se levantó Aquí venimos a ayudar A estos chavales Con las cañas Se va a hundir Dale Dale Frena Perro puro Pinche Drift Santiago ¿Tú Henry? Bueno gente Vamos a realizar El primer lance Del día A ver que nos sale Aquí traemos La caña Miren Uff Chaval Vamos a ver Que sale Chavales Chavales ¿Qué rollo? A ver A ver A ver A ver Aquí seguimos Por ahí andan aquí los amigos Pescando Henry y yo Nos alejamos un poco Miren esta agua Qué bonito se ve Muy azulito Aquí andamos En estos troncos Ya anteriormente Habían venido a esta zona Pero no habíamos hecho capturas Pero ahorita están saltando Entonces vamos a realizar algunos Ya cambiamos el señuelo nuevamente Que es estos sumergibles Y vamos a ver si logramos sacar algo con ellos ¿Qué opinan gente? ¿Creen que nos pase lo mismo que Spiderman? Está muy muy grandota esa tarántula Aquí andamos realizándolas Y es que no sé si se logra ver Por aquí andan unas lovinitas Aquí en esta zona En estas enramadas de aquí Y estamos haciendo unos lances A ver si logramos hacer alguna captura Ahorita llegamos como una hora Más o menos De que llegamos aquí a la zona Pues es que también estuvimos comiendo Entonces Más o menos fue una hora Que ya llegamos Ay me pegue la boca Más o menos Una hora que llegamos Y ahorita ya están viendo Alguna actividad de lovinas Pero todavía no hemos realizado Ninguna captura Pero seguimos intentándole Porque Más o menos La hora que hemos tanteado nosotros Que es cuando hemos sacado En esta zona Es más o menos A las cuatro y media De cuatro y media a cinco Más o menos Porque aquí Como está la sierra Entonces oscurece un poco Más temprano por el sol O sea se oculta detrás de la sierra Por lo tanto La hora de pesca Desde que los pescados estos Realizan las últimas comidas del día Casi con los últimos rayos del sol Entonces Por lo tanto Es como de cuatro y media a cinco Cuando empieza la hora buena De la pesca aquí Actualmente son las cuatro dieciocho Esperamos ver ahorita Un momento más A ver si sacamos algo ¿Pura gente Del cuatro letras? ¿Pura gente Del cuatro letras o qué? Pero ya quedó bien Bueno gente Pues aquí ya nos paramos En esta En la que andamos Miren Ya nos bajamos Los Yabalain Aquí vienen Los Yabalain Aquí vienen Sí dale Dale para allá Ya nadas Se levantó No lances Déjalo Ponlos detrás Para ellos nos cansó Voy desde atrás Porque algunos se cansan Mariposa ¿Estás grabando a qué güey? Mariposa Ay perro Lo grabaste güey Sí, sí lo grabé ¿Dónde está el tronco? Mariposa Mariposa No güey que ya no hagan ¿Estás grabando? Ay perro Me gustan grandes Me gustan grandes Me gustan Me gustan Se está saliendo Para abajo Ya venimos de regreso Desafortunadamente El día de hoy No hubo tanta actividad En la pesca Pero pues vaya La aventura no faltó Lo divertido Que venimos aquí Con varios compas Comimos Pasamos chido Un buen rato Las risas no faltaron Señores Y además por la nengra Está otro día Más aquí pescando Bien frescos En el callao La verdad que hoy Estuvo ya Está empezando a refrescar Un poco más Nos están atacando Unos nativos de aquí Hay nativos Ya andamos finalizando Lo que es el vlog Aquí andamos ya Todos Andan aquí Miren Y pues aquí Ya también Estamos echando Las cosas A la camioneta Pues ya Desafortunadamente El día de hoy No pescamos algo A ver El Yawa Line Les digo Desafortunadamente No sacamos nada El día de hoy Pero pues Las risas y la aventura Nunca faltó Ahorita ya Vamos a empezar A guardar las cosas Y a irnos Vamos a pagar también El kayak Acuérdense de venir Aquí a este lugar Son muy chidos Los kayaks Rentan a buen precio Tienen lo que son Los chalecos Los kayaks Canoas también Allá abajo Siempre vengan aquí Y está el estacionamiento Y todo Allá se andan matando Pero recuerden Siempre luego Llegando a la derecha Lleguen a pedir aquí Con nuestro amigo Juan Pregunten por Juan Y digan que vienen De mi parte Levantan la cloca Y no vamos para atrás Chavales Aquí vamos todos Ahora los placazones ¿Qué onda? Ya descubiertos ¿Tu gorra? El menino ¿Qué pasamos por ella? ¿Se te habló de ese kilómetro? Sí, el 20 Sí Nada más fuerza va a acuerdar el vato Aquí tenemos a Java Live Java Live No ha hablado de todo el camino No ha hablado de todo el camino Y pues aquí terminamos el video del día de hoy Como siempre En la letra de Ciudad Mante Tamaulipas Donde el azúcar es más dulce que la miel Aquí pueden observar Las bonitas letras de Ciudad Mante Oh chulada Gran labor por parte de los alumnos del TEC Y pues nada Nos vemos en el próximo video Chavales Ya saben Pueden suscribirse Darle like si les gustó Comentar ahí los comentarios Ya se la saben La frase icónica del canal Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!